Son las tres de la mañana, están sonando una llamada Yo también te tengo ganas, pero solo busco calma Tal vez te escriba mañana, o de aquí un par de semanas No tengo mucho que contarte No me querría, no lo le toca verme subir Todo lo que he puesto en serio, juro, lo voy a cumplir Tuve noches que no conseguí nunca dormir No es que duden, ni eso cambiará nada de dormir Cuando uno me entrega, ella se evita Me están mirando mientras dice que es la última Donde me quiero, creo me odia, que eso no es normal No me envía historias, que con otros me veo Dice preguntas que tanto detesto Lo que me río es que ella me hace tu cuento Será por eso que hace tiempo no te veo Le puso ni llego, lo dije y tú no miento Son las tres de la mañana, están sonando una llamada Son las tres de la mañana, están sonando una llamada Yo también te tengo ganas, pero solo busco calma Tal vez te escriba mañana o de aquí par de semanas Tengo mucho que contarte Son las tres de la mañana, están sonando una llamada Yo también te tengo ganas, pero solo busco calma Tal vez te escriba mañana o de aquí par de semanas Tengo mucho que contarte Tengo mucho que contarte Gracias.